Quisiera comentar sobre un libro que por título tiene en inglés Five Minds for the Future, que traducido al español sería Cinco Mentes para el Futuro. Su autor es Howard Gardner, que es un profesor en la Escuela de Graduados de la Universidad de Harvard. En este libro su autor describe y propone los tipos de mentes que se deben de desarrollar en el futuro. Los tipos de mentalidad que la gente necesitará o necesitaremos si queremos prosperar en los tiempos que vienen. Estos tipos de mentes han sido importantes históricamente, pero serán más cruciales en el futuro. Los cinco tipos de mentes que el autor propone son La mente disciplinada. Este tipo de mente ha dominado por lo menos una escuela del pensamiento, incluyendo matemáticas, ciencias, arte e historia, y por lo menos una técnica profesional. Muchas investigaciones confirman que toma por lo menos 10 años para dominar una disciplina, algunas otras 10 mil horas. La mente disciplinada también sabe cómo trabajar constantemente para mejorar el conocimiento y las habilidades. Un individuo que no tenga por lo menos una disciplina no podrá ser exitoso en cualquier trabajo, demandante, y será relegado a realizar trabajos del tipo básico. La segunda, la mente sintetizadora. Es la habilidad de tomar ideas de diferentes disciplinas o esferas del conocimiento e integrarlas de manera que sean entendibles tanto para otras personas como para el mismo. Valiosa en el pasado, esta capacidad de sintetizar será crucial en el futuro, ya que la información disponible se acumula a pasos agigantados. Quien no tenga capacidades sintetizadoras será sobrepasado por la cantidad de información y no podrá tomar decisiones acertadas, ya sea en forma personal o profesional. La mente creadora. Construyendo sobre la disciplina y síntesis, este tipo de mente presenta nuevas ideas, propone preguntas no familiares, conjura nuevas maneras de pensar y llega a respuestas inesperadas. De manera general, podremos encontrar ejemplos de este tipo de mente en los líderes más que en los administradoras. Los individuos sin esta capacidad creadora serán sustituidos por computadoras y quitarán del camino a los que sí tengan esta chispa creadora. Para describir los siguientes tipos de mentes, debemos tomar en cuenta que las tres primeras tuvieron que ver con formas del conocimiento y las dos últimas tienen que ver con las relaciones humanas. La primera, una mente respetuosa es más concreta y la otra, una mente ética es más abstracta. La mente respetuosa. Habrá que reconocer que ya nadie puede permanecer ajeno a la globalización. Este tipo de mente reconoce las diferencias entre los seres individuos y grupos de seres humanos. Trata de entenderlos y de trabajar efectivamente con ellos. En un mundo en donde todo mundo está interrelacionado, la intolerancia no es una opción viable. Las personas que no respeten no serán respetadas y contaminarán a los compañeros y lugar del trabajo. Por último, la mente ética. Esta mente pondera la naturaleza del trabajo de cada uno y las necesidades y deseos de la sociedad en que se vive. Tiene que ver que cada quien tenga propósitos más allá de los propios y cómo los ciudadanos podemos colaborar desinteresadamente por el beneficio de todos. Los individuos sin ética darán paso a un mundo sin trabajadores decentes y ciudadanos responsables. Nadie querrá vivir en un mundo así. Para terminar, el autor comenta que nadie sabe cómo diseñar un sistema de educación que ayude a crear este tipo de mentes. Pero que nosotros, como seres humanos, tenemos un gran potencial positivo. La historia de la humanidad está repleta de individuos que ejemplifican una o más de este tipo de mentes. Podemos ver la disciplina de Marie Curie, las capacidades de sintetizar de Aristóteles, la creatividad de Bill Gates, los ejemplos respetuosos de todos aquellos que ayudaron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y ejemplos éticos como los de Raquel Carson, una bióloga que nos alentó sobre los peligros de las pesticidas y contribuyó a poner en marcha el movimiento ecologista. Y se refiere a la educación en su sentido más amplio e incluye no sólo a las escuelas, sino a los padres, vecinos, los medios de comunicación, la iglesia y otras organizaciones comunitarias. Todos deben ayudar a que se conozcan los rasgos notables de los mejores representantes de la raza humana. Muchas gracias.